¿Por qué seguimos imparables por siempre? ¿Qué en tu corazón si tú de amor sos carisma? Aunque muy lejos te hayan sido, siempre te recordaré Fue el destino quien nos separó, siempre me recordarás Mi amor, por favor, no te olvides de mí Amor, 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 nunca me olvides Amor, 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 regresa pronto Amor, 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 te necesito Amor, 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 amame una vez más Amor, 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 nunca me olvides Amor, 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 regresa pronto Amor, 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 te necesito Amor, 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 amame una vez más Llego en mi pecho, un gran recuerdo tuyo Amor, donde quiera que te encuentres Siempre te amaré Aunque muy lejos te hayan sido, siempre te recordaré Fue el destino quien nos separó Fue el destino quien nos separó Siempre me recordarás Mi amor, por favor, no te olvides de mí Amor, 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 nunca me olvides Amor, 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 regresa pronto Amor, 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 te necesito Amor, 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 amame una vez más Amor, 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 nunca me olvides Amor, 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 regresa pronto Amor, 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 te necesito Amor, 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 amame una vez más Amor, 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 amame una vez más MSA Studio Sos Karisma Música